Monterrey, Nuevo León, El Universal Al menos dos sujetos con armas de fuego atacaron a cinco jóvenes con un saldo de cuatro muertos y un herido, en la colonia Fomero y 113, al poniente de la ciudad, de acuerdo con reporte de las autoridades. Una de las víctimas mortales es un joven de 15 años que residía en la colonia Portales de Lincoln, mientras otro de los jóvenes que fallecieron durante el ataque armado fue identificado como Juan Fernando López Herrera, de 18 años, con domicilio en la colonia Fomero y 113. Las otras dos víctimas murieron a consecuencia de las heridas de balazón Juan Francisco Puente Martínez, de 19 años, que residía en la colonia Fomero y 113, y Alfonso Fabián Martínez Mireles, de 18 años de edad, que habitaba en la misma colonia, al igual que Carlos Eduardo Rangel Mata, de 19 años de edad, quien quedó lesionado. Los testigos informaron que los autores de la agresión fueron dos jóvenes de aproximadamente 20 de edad que llegaron a pie a disparar contra los jóvenes, y en la misma forma se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se haya logrado su captura. Tres de las víctimas mortales quedaron sin vida en el sitio de la balacera, y una más perdió la vida mientras era atendida en la unidad médica Camino Real en la zona del ataque. Hay dos cadáveres en otro hecho, este domingo cerca del mediodía, dos personas sin vida y con signos de tortura, fueron halladas en el interior de una camioneta en un barranco que se localiza a la altura del kilómetro 64 más 600, a orillas de la carretera libre Monterrey-Novo Laredo, en jurisdicción del municipio de Sabinas y Daigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!